¡Buenos días chicos! Hoy os voy a hablar de los cuerpos redondos. Todos aquellos cuerpos geométricos con superficies curvas se llaman cuerpos redondos. Dentro de estos encontramos el cilindro, el cono y la escena. Vamos a empezar con el cilindro. Dentro de este encontramos la base, que sería tanto esta como esta, base del cilindro. Después encontramos una superficie curva, que sería todo esto. Y después el radio, que sería esta parte. También se podría hacer en esta base. Esto sería el radio. Después sigo con el cono. En el cono encontramos en la parte superior un vértice. Como podemos observar, el cono es la única figura de las tres que tiene vértice. Después encontramos la base, que sería esta parte. Y una superficie curva, que sería toda esta parte. A continuación encontramos la esfera, cuyo radio sería esto. Y tenemos una superficie curva, que sería todo. Todo, todo sería la superficie curva, todo lo que envuelve a la esfera. Me ha faltado decir que en el cono también encontramos el radio. Eso me ha pasado mencionarlo. Este sería el radio. Un ejemplo del cilindro sería, por ejemplo, una lata. Como puede ser una lata de refrescos, como una Coca-Cola. Un ejemplo de un cono, pues podría ser un helado. Y por último, un ejemplo de una esfera podría ser una pelota, por ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo.